...especial con los vecinos de Villar de Gallegos y claro, como cada viernes, queremos música a nuestro plató. Hoy decidimos a un artista no solo oscuriano, no solo nacional, un artista internacional que lo está dando todo por cualquier rincón del planeta. Fuerte aplauso para Miguel Cocina. Ahí está Miguel, qué guapo. Ven para acá Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí tenemos a los amigos de Villar de Gallegos. Ah, muy bien, encantado. Qué lujo poder tener una vez más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, qué bien poder tenerte aquí para finalizar el año, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo ha sido este 2014 para ti? Bueno, pues es un poco el año del sembrar, ¿no? Sembrar toda la cosecha que esperemos recoger ya en 2015, si Dios quiere. Sí. Y bueno, un año de mucho curro, mucho curro, mucha ilusión y bueno, esperemos que 2015 por fin sea mejor y sea el principio ya de ese disco que aún no tenemos fecha, creo que será el 3 de febrero. Nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, que estoy súper satisfecho con el resultado y que tengo mucha gana de venir aquí a cantaros ya otra canción. O sea, que en febrero cuando salga el disco volverás a bailar. Sí, volveré siempre que me invitéis. Siempre que me invitéis. Y si estás tú más, todavía. Yo encantado, y todos encantados de tenerte aquí. Oye, Miguel, además yo sé que ese disco para ti es más importante, o muy importante, porque es más Miguel Cocina que nunca, ¿no? Yo he visitado mucho de ti, ¿no? Sí, porque es el primer, bueno, mi primer disco con Carlitos Records, con una compañía ya a nivel nacional y sobre todo en el que me estreno como autor. Y eso para mí es muy importante. Creo que para cualquier artista, pues el hecho de que una compañía apoye, te apoye como artista y al mismo tiempo como autor, ¿no? Y bueno, pues por eso cuento mi vida en verso en cada canción. Cuento cosas que he sentido, que he vivido de verdad. Y bueno, pues estoy un poco expectante, ¿no? Por decir, a ver cómo va a reaccionar la gente cuando cuente mis problemas, ¿no? Y mis alegrías a todo el mundo. ¿Cómo es? Ahora vemos de nadie. ¿Cómo es ese Miguel Cocina en la intimidad? Bueno, pues... Dulce, tierno. Un poco de todo, yo creo que... Un poco de todo, un poco de todo. Pero vamos, fundamentalmente soy bastante sensible, bastante sensible. Me afecta todo bastante, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Y bueno, soy un tío, pues, luchador, normal, muy normal, como todos. Y que trato siempre de ser muy sincero. Pero yo sé que además, Miguel, no seas modesto. Además de tener un gran corazón que conquistas con él, tu voz. Ay, tu voz. Porque se le conoce como la voz. Es nuestro Francinatra Asturiano. Podemos decirlo así, ¿no? Bueno, bueno. Vaya comparación con uno de tus cídelos. Con uno de tus cídelos, ¿no? Pues sí. Bueno, llevo ya 12 años en la música, preparándome. La música es una carrera de fondo, ¿sabes? Que el que resiste gana. Y he trabajado mucho, he trabajado mucho. Y para intentar, bueno, pues, mostrar lo mejor de mí a la gente que me escuche. Pero bueno, el comentario... Francinatra ya quisiera yo parecerme un 1% a Francinatra. Bueno, seguro que esta tarde cuando van a ver de una vez más actuando aquí van a decir, hombre, claro que sí, Francinatra a la asturiana, ¿no? Oye, que decía yo antes, no eres artista asturiano ni nacional, internacional. Porque ya te conoce todo el mundo. Te paran por la calle, te piden autógrafos. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, la verdad que, mira, estoy... Cada vez que vengo a Asturias, siempre que vengo aquí te lo digo, que estoy muy agradecido a toda la gente porque el otro día, por ejemplo, en correos, me fui a enviar un paquete a unos amigos y estaba, bueno, envolviendo lo que es el paquete y la chica yo notaba que me estaba observando. Miguel, dale, oye, le siento mucho lo que te pasó en la voz. O sea, siempre, siempre te seguimos, esperamos tu disco, o sea, siempre noto muchísimo apoyo y eso al final es de lo que nos alimentamos los artistas de la gente. Es que te queremos, Miguel, y por eso estamos encantados de poder actuar aquí. Muchas gracias. ¿Le queremos o no a Miguel Cocina? Claro que sí. Nuestros amigos de Villar de Gallegos y qué canción, ¿no? Pues me recuerdo, ¿no? Pues canto el single ahora. ¿El single? Ahora que ya nos lo presentamos en agosto, que es, bueno, el single adelanto de mi disco. Y que está funcionando. Con este videoclip maravilloso. Con el videoclip, que invito a todo el mundo a que veáis ahí y que, bueno, que muy pronto dará luz el disco, que ya está terminado y que ahora sigo la canción que ha abierto todo el camino y estoy súper feliz con ella. Yo me la disfruté. De eso de los motivos, para sonreír, Miguel. Queremos verte una vez más aquí en el baño de No Pasa y disfrutar de tu música hoy viernes. Muchas gracias por invitarme. Adelante, siempre insistir. Muchas gracias. Adiós. Ahora que no tengo versos para este desastre, Ahora que no tengo nada y nada puedo darte. Ahora que me invade el frío, sigues tu camino. Ahora que no tengo nada sin ti, yo vivo sin vivir en mí, cuando estoy lejos de ti. Y si cierro los ojos, me abandona el frío, si me siento solo, estás al lado mío, si se llega mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos, busco la memoria, te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. Ahora que me falta el aire y no me dejas nada, ahora que empiezo de cero cada madrugada. Y ahora que no tengo nada sin ti, yo vivo sin vivir en mí, cuando estoy lejos de ti. Y si cierro los ojos, me abandona el frío, si me siento solo, estás al lado mío, si se llega mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos, busco la memoria, te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. Yo aprendí que la memoria no recuerda bien la historia que he inventado para mí. Y si cierro los ojos, me abandona el frío, si me siento solo, estás al lado mío, si se llega mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos, busco la memoria, te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. No, 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 no.